Música Música Ok, yo quiero uno con amaretto Con amaretto y... Música 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 ¿Alguna de estas dos cumple las normas aeronáuticas? ¿Y cuándo les llega? Pues la verdad no sabría decirlo. Como aquí la mayoría de productos son importados, pero la verdad no sé cuándo nos llegará. Estoy seguro que estas imágenes son familiares para usted como consumidor. ¿Cuántas ventas y clientes no perdemos por situaciones de servicio como estas? Y lo peor, el cliente no perdona. Construir un nombre implica años de esfuerzo y sacrificio. Destruirlo, unos pocos segundos. Mi nombre es Lorenzo Restrepo y hago parte del equipo de Qualyserve, empresa pionera en Colombia en la preparación de equipos de alto impacto en ventas y servicio bajo la figura de cliente incógnito. Qualyserve, la musculatura, hermanos de los que nos ayudan a hacer. La esencia de nuestra empresa está en la preparación de equipos de alto impacto en ventas y servicio, dentro de ambientes de construcción, de confianza, de trabajo en equipo, de amor por la familia, por la labor, por el país. Nuestra metodología tiene construcción colectiva y autoevaluación. Esto ayuda a que las personas encuentren sus fortalezas y debilidades, lo cual las motiva en adelante a dar lo mejor de sí mismas y todo lo anterior, por supuesto, al incremento de sus ventas. Llevamos dos años trabajando de la mano de Qualyserve y ha sido una experiencia enriquecedora. Nuestros clientes han visto que día a día hemos mejorado en pro de buscar beneficios mutuos. El beneficio más importante ha sido lograr que nuestros clientes se sientan como en su casa. Una de las estrategias poderosas de Qualyserve es la de entrenar equipos para que presten un servicio inesperado. Es decir, un servicio que anticipa y supera las expectativas del cliente. Servicio esperado genera satisfacción. Servicio inesperado genera fidelidad y decisión de compra. Nuestra técnica de medición del servicio es la de cliente incógnito. Con la ayuda de muy pequeñas cámaras, nuestros clientes ocultos actúan como clientes comunes y hacen la compra de un producto o la utilización de un servicio. De estas experiencias, extractamos unos indicadores que posteriormente utilizamos en los procesos de capacitación. Estos indicadores los plasmaremos en gráficas y reportes que entregaremos periódicamente, haciendo especial énfasis en la comunicación verbal, en la comunicación no verbal y en aspectos de infraestructura de su negocio. Le hemos ofrecido un portafolio para intervenir a su gente que consta de tres elementos. El primero, la definición de una cultura de servicio. La segunda, preparación de equipos de alto impacto en ventas y servicios. Y el tercero, la evaluación de la calidad del servicio bajo la figura del cliente incógnito. Pero si usted está interesado solamente en uno de estos tres elementos, cuente con nosotros. Si usted está interesado en dos de los tres elementos o en el portafolio completo, cuente con nosotros. Recuerde, un buen servicio, por bueno que sea, siempre es susceptible de mejorar. Muchas gracias por su tiempo. Cualicero, la diferencia que marca la diferencia. A título de cortesía y a continuación, le entregamos una prueba real que hicimos en uno de sus puntos de venta. Para hacer un primer acercamiento comercial y para que usted conozca la información que le entregaremos. Para un apetito, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo? Para un apetito, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hay de postres? Valle de manzana, la uniconellar... La uniconellar. La uniconellar. La uniconellar. Bienvenido a pintar casa. Mi nombre es Rubén, en qué le podemos colaborar. Adentro, Juan a pintar a para ver la postre. Pintura en interior tenemos bien intensa. Es una pintura del 99% activa en el área, es una pintura 100% lavable. Y lo más importante es la marca, no hay nada de lo más es el plástico que usted está buscando. La iluminación. Entonces, yo le recomendaría a nosotros con rocha, rodillo, tenemos todo. ¿Va a cancelar el objetivo o con paquete? Una revanquista. 59.500 porque es el mejor producto que usted compra. Garantizado 5 años en exterior, hay 20 años de agua, calor, frío. Por dicho, lo mejor. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Esperamos tenerla nuevamente por acá en la tienda. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Pintuco comenzamos un proceso de revisión de nuestros canales tradicionales, con los que habitualmente atendíamos al consumidor de pinturas en Colombia. y encontramos que una de las decisiones que teníamos que tomar es que debíamos llegar directamente a nuestro cliente, a nuestro consumidor, a nuestro comprador de pinturas, que desarrollamos un canal donde su fortaleza fuera la experiencia de compra. Y como parte de esa experiencia de compra, es fundamental el tema de servicio de clientes y la forma de desarrollar un vendedor especializado en pintura era formándolo en una estructura de servicio adecuada a nuestro cliente foco. Y encontramos que a través de la empresa Qualicef la fortaleza para desarrollar los procesos para que nuestros vendedores de tienda fueran los mejores del mercado. Llevamos dos años continuos trabajando con la empresa Qualicef a nivel de proceso de formación, capacitación y cliente incógnito. Y hemos encontrado que nuestros vendedores han reaccionado a la cultura de servicio. Y hoy, dentro del proceso que llevamos a largo plazo, encontramos que nuestros vendedores capacitados empiezan a tener espíritu de servicio, están desarrollando una cultura fuerte hacia el cliente final y está empezando a marcar un diferenciado grande contra nuestra competencia. Eso nos pone que frente al mercado tradicional foco, hoy marca una gran diferencia en nuestra tienda especializada, principalmente apalancada con el tema de servicio que vamos a ir desarrollando con Qualicef. Gracias. 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 Gracias.